Hola, mi nombre es Patricio Díaz, encargado de venta y soporte para RG Music. Junto al equipo de RG Music, estamos orgullosos de presentarle el nuevo modelo de consola de la prestigiosa marca Digico, Quantum 225, que fue presentada en el pasado NAMM Show de 2022. Antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal y pinchar la campanita para que te avicemos cada vez que subimos noticias de todos nuestros productos del mundo del audio profesional. Con un máximo de 72 canales de entrada, 36 buses y una matriz de 12x12, la nueva 225 lleva a Quantum a una base de usuarios más amplia. También se incluyen como estándar los canales de Mustard Processing a opciones de procesamiento FPGA nativas para plugins Space Rack, Nodal Processing y Triusolo. Incorpora todas las nuevas características de diseño introducidas en el 2020 con la aclamada Quantum 338 y, por supuesto, utiliza FPGA de séptima generación a gran escala para continuar con el legado inigualable de Quantum. La consola combina flujos de trabajo con una inmensa capacidad de procesamiento, una innovación audaz y todas las funciones de Quantum, lo que brinda el conjunto de herramientas necesarias para un sonido realmente profesional. Posee una pantalla multitáctil de 17 pulgadas de 1000 nits y botones suaves de selección para una operación rápida e intuitiva. 41 pantallas LCD TFT individuales que muestran información y medición de canales, información de banco y macros que te guiarán de inmediato a los controles que necesitas, además de 25 faders en total sensibles al tacto de 100 milímetros, divididos en dos secciones de 12 cada una, además de un Master Fader dedicado a asignable por el usuario con medición de alta resolución. Pero la característica definitoria de la Quantum 225 es la capacidad de personalizar la superficie de trabajo con el soporte de montaje. Puedes montar una computadora portátil para un control creativo o un clan controller para un control inmersivo. Incluso se podría montar una pantalla adicional para mostrar en la clan una pantalla de descripción general de la consola o incluso podría mostrar las pantallas del canal para su banco izquierdo de faders, transformándola en una consola con pantalla dual. A pesar de ser una consola de formato más pequeño, no ha habido ningún sacrificio en lo que respecta a la conectividad. La nueva Quantum 225 cuenta con 8 entradas análogas, 8 salidas análogas, 2 in-out AES, 2 entradas salidas MADI redundante de 48 kHz que también se pueden configurar como AES MADI A96. Esto actúa como 2 entradas y salidas MADI con recuentos completos de canales. La Quantum 225 ofrece la opción de agregar bucles simples o dobles de optocore en cada bucle, que son 404 canales de audio. Puede haber hasta 14 bastidores dígico o una combinación de bastidores de línea de audio alrededor del bucle. Con bucles de optocore duales, son 1.008 canales optocore de audio y 28 rack en funcionamiento. Además, el motor cuenta con un UV MADI de 48 canales, por lo que puedes conectar cualquier portátil a través de USB y obtener 48 canales de grabación y reproducción. También han incorporado dos ranuras DMI dedicadas para adaptarse a la creciente familia de las opciones de tarjetas dígico DMI. Al permitir la conectividad de la consola, se configure para la demanda de la gira o el evento específico. Puede conectar un módulo redundante o el módulo de mezcla de la microfonía automática. Cada ranura DMI dedicada le proporciona 64x64 entradas y salidas adicionales. Por último, hay una opción para agregar conectividad Waves. Si desea utilizar el procesamiento Soundgrid, lo que brinda un 64x64 entradas y salidas adicionales. Como ven, la nueva generación de consolas DIGICO con corazón Quantum revolucionará el procesamiento de audio para tu gira y eventos a un nivel tan pro como puedas imaginar. Y obviamente, la encuentras aquí en RG Music. Hasta la próxima.